Mes de la gloria, mes de la libertad, donde hace 198 años, también amaneció con el sol radiante de los incas, el día más festuroso de la historia del Perú. Esa mañana inolvidable, donde brillaba el sol encima de nuestro Perú. Y aquí presente, la institución educativa, Agro Peligüario, número 13, la institución de nuestra provincia de Guadalajara, que ha formado muchas generaciones, 67 años, de la institución de la 651, bajo la modalidad de Instituto Proindustrial, nuevo propio Instituto Nacional Acropecuario, posteriormente denominado colegio secundario, con años secundarios. Actualmente, como institución educativa, con fortaleza y amor, con ese respeto a nuestro Perú, con paso firme y callado, en ese desfile escolar. Y la institución educativa, lo mejora número 13, sus jóvenes estudiantes. Quienes día a día en sus aulas vienen, recibiendo las enseñanzas, para convertirse en los nuevos profesionales, que Bogotá va a necesitar y merecer. Jóvenes que se vienen formando, educando, para también ser los nuevos líderes, los dirigentes, las nuevas autoridades, y ahí su esfuerzo, su dedicación, porque ustedes jóvenes están aquí, demuestran su amor y hace patria, estudiando y esbozándose. Institución educativa, con mejora número 13, sus pantallones, y también, con ese amor, a nuestro Perú, llevando su escarpera, nuestros colores, con muy blanco, agropecuario número 13, muchos directores, han pasado por esta institución educativa, entre ellos, con la licenciada Sabela Guerrero, el personal docente, en la actualidad, que estaba por la elección, del profesor José Hernández García Méndez, que está ahorita, con ellos, desciendiendo junto, a una descarga, la plan de docentes, la profesora Clarisa Jacundo Bacuá, Guillermo Gómez Movalía, Lévia Mendoza Ayerre, Lévia Graciela Esmera, Arcelio Guevara Oqueda, Carlos Musquino Coveñas, Línea de Salia Rosara Maza, Mario Caña Cueyes, también forma parte, de su plan docente, Hugo Peña Chiguel, Carmela Martínez Berrumeo, Karen Gómez León, Ruth Latóres Sáenz, Yung Cingelera Guevara, Victoria Peña Peña, Yung Cingelera Guevara,